¿Cómo están amigos? Soy Kranik y bienvenido a otro episodio de Pokémon Duel. El día de hoy les traigo la gran final del torneo de Solo Legendarios. Quería agradecerle al organizador de este gran torneo, Fernando Rogue. Muchas gracias por tomar tu tiempo en hacer todo este torneo y también por patrocinar este torneo. Muchas gracias. Y bueno, ahorita les enseñaré la gran final. Muy buenas partidas, me gustó mucho este torneo. Y por favor, denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos porque las batallas que van a ver serán muy buenas. Hasta luego y a la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.